Bienvenidos y bienvenidas una vez más a las aventuras de Noé Estoy recién bañadito como me pueden ver hasta brillo de la frente de que quedé bien limpiecito Ah pues me estaba bañando ahorita bien rico con agua calientita No sé a qué era, me estaba bañando con agua fría porque está siendo un calorón Bueno ya no, ya ahorita se hizo de noche y se metió el sol y como que refrescó, se puso más rico todo Pero de igual manera me bañé con agua fría porque como andaba calorizado Pues ustedes saben, era para refrescarse uno Y pues ya ahorita salí bien fresquecito y no me miento, o sea tengo frillito un poquito, siento un poquito de frío Pues mientras me estaba bañando con agua fría en el baño sufriendo en agonía Ustedes saben, todos sufrimos cuando nos bañamos con agua fría Me puse a pensar en una historia, en una historia, no es una historia, es vida real esto Ustedes han visto los casos de Silvia Pinal, se llama Silvia Pinal, la de casos de la vida real Bueno, pues yo ahorita quiero hacer su Silvia Pinal de ustedes, ok Les voy a platicar una historia, un caso de la vida real Y esto me lo platicó directamente la persona que lo vivió Esta historia de hoy la vamos a titular, déjenme pienso cómo La vamos a titular, el sufrimiento de un inmigrante, ok Esta historia me la platicó una muchacha que venía del Salvador, del país El Salvador El Salvador, si se llama así el país, no, de las popusas Sí, porque ella hacía muchas popusas y cocinaba bien rico las popusas Bueno, pues esa historia me la platicó esa muchacha Ella viajó del del Salvador hasta aquí, hasta Phoenix, Arizona llegó Y aquí se estableció un tiempo, pero lamentablemente terminó en El Salvador otra vez Pero bueno, déjense, les platico la historia, ok Pues esa muchacha tiene un tío que vive aquí en los Estados Unidos Ese tío en una ocasión fue para El Salvador de visita Él es residente legal de los Estados Unidos Entonces él puede entrar y salir Él fue a El Salvador a visitar a la familia Ustedes saben todos, pues cuando estamos lejos de nuestra familia queremos visitar a la familia y eso Y pues él fue a El Salvador a visitar a su familia Y entre vacilados, entre pláticas, le dijo a ella Oye, deberías irte para los Estados Unidos Yo allá tengo donde llegues Y pues ahí estaría el bien, puedes conseguir un trabajo Pero fue de esas pláticas que nomás fueron así como A dicha nomás, pero en realidad no lo quiso Como que en realidad no era una invitación muy invitada Pues nomás lo dijo como para quedar bien A lo que se supo después Pues ella se tomó una invitación muy en serio Como, oh, mi tío me invitó a los Estados Unidos Debería de ir porque pues a él le va bien Allá la gente trabaja y le va bien Fue lo que ella pensó Que en este país a todos nos va bien Sino que no a todos nos va bien en este país, ok Especialmente a mí, a mí es el que más mal me va aquí en los Estados Unidos Pues bueno A ella, su mamá y su hermana en El Salvador No puedo recordar el pueblo o la ciudad de donde me dijo que venían Pero me dijo que era un pueblo chiquito Pues ellas tres se dedicaban a hacer popuzas Popuzas es como una clase de comida Como lo que en México conocemos como las gorditas o los sopes Algo muy parecido, pero un poco diferente, ok Ahí revísenos en internet que ahí van a mirar lo que son Pues ellas se dedicaban a hacer popuzas Y luego salían a venderlas Cerca de las terminales de autobuses Cerca de donde pasaba la gente Vendían popuzas Y ella me platica que en El Salvador Existen esta famosa pandilla ¿Cómo se llaman estos delincuentes, malvivientes Que hasta dan medio posquito asco por su forma de vivir? ¿Cómo se llaman? ¡Maras Salvatruchas! ¡Ándeles! ¡Esos desgraciados! Ella me platica que ahí viven Vive mucho Mara Salvatrucha Y todos sabemos por películas que hemos visto Por noticieros Que los Maras Salvatruchas son como Son lo peor pues Es caca básicamente Es caca de la sociedad, ok Y es caca de la sociedad Porque ellos decidieron ser caca de la sociedad Porque ellos Cada quien escoge su estilo de vida Y ellos escogieron ese estilo de vida Entonces pues Bueno Después hablamos de los Maras Salvatruchas Ella me platica que ahí en ese Me platicaba Porque ella no está en Estados Unidos Que en ese pueblo donde ella vivía Había mucho Mara Salvatrucha Entonces dice que en ocasiones Ella y su hermana Iban cargando la olla En la que vendían pupusas Entre las dos Y les hablaban Como hay muchachas Vengan para acá Y las ponían a que les prepararan comida Y a darles de comer a ellos Y dijo que ya que ellos comían Y se llenaban Le decían Ya, ya se pueden ir Pero no les pagaban O sea, básicamente Las habían robado Y las habían usado Para que les prepararan comida Y les dieran de comer Entonces pues dijo ella Que el crimen ahí estaba bien feo Y que la mamá de ella le dijo No, Jacqueline Ay, ya dije el nombre de ella No lo quería decir Pero ya lo dije, ok Que le dijo No, pues sabes qué Deberías decirte Para los Estados Unidos Pero el problema Que el de El Salvador A los Estados Unidos Hay una larga distancia Todo el mundo sabe Que pues está muy lejos Entonces Ella le dijo No mamá Pero no tengo el dinero Para viajar hasta allá Y la mamá le dijo Mira Hay que empezar a vender pupusas Hay que esforzarnos Hay que vender Prepararlas Juntamos el dinero Te pagamos un coyote Y te vas para los Estados Unidos Un coyote Para los que no saben Es alguien que te brinca A los Estados Unidos Ilegalmente Ok Bueno También le dicen Pulleros Creo Pues entonces Creo que se pusieron A vender pupusas Y ahorrar el dinero Y ella dijo Que pasaron necesidades Muy grandes Que en la casa Incluso llegaron A cortar la luz Porque la mamá No la quiso pagar Ya le dijo No, saben qué Mejor hay que cortar la luz Para no tener Para no tener ese gasto Para poder ahorrar Ese dinero Y para que más pronto Juntes el dinero Y te puedas Seguir a los Estados Unidos Que le dijo Una vez que tú estés En los Estados Unidos Junta dinero Trabaja Ahorra Junta dinero Y llévate a tu hermana También para allá Y le dijo Por mí no te apuren Yo ya estoy vieja Yo ya no voy a poder Llegar hasta allá Yo aquí me quedo Por mí no se apuren Yo voy a estar bien Si ustedes ya que estén En los Estados Unidos Me quieren ayudar Pues me pueden ayudar ¿Verdad? O sea Mandar mi dinero Y cosas así Era lo que les estaban Dando a entender Pues bueno Eso empezaron a hacer A vender popuzas A diestres y niestres Y como platillo El volador Volaban los platos Llenos de popuzas Para todos lados ¿Verdad? Y juntaron el dinero Juntaron Aunque no me lo crean No sé cuándo No sé qué tan devaluada Esté la economía del Salvador Ni qué tan difícil Esté juntar este dinero Pero juntaron Cinco mil dólares Dijo que les tomó Buen tiempo Años Según entiendo ¿Ok? Pero los juntaron Entonces dice Que el día que los juntaron Que la mamá le dijo Jacqueline Ya tenemos el dinero Te puedes ir ahora sí A los Estados Unidos Ya pues Aquí está el dinero ¿Verdad? Vete Ya lo tienes Entonces le entregaron El dinero Y dice que sí Que primero le tuvieron Que pagar a un guía Que la llevara del Salvador Creo que le iba a llevar Del Salvador Brincar por Guatemala Y quién sabe Qué otros países me nombró Y llegar hasta la frontera De México O sea En la parte de abajo De México ¿México con qué es frontera? Guatemala Bueno pues México Frontera con Guatemala Creo que está Y Belice Y Belice Dice Fanny Yo no sé muy bien Del mapa pues Pero bueno Le iba a llevar hasta México El guía Hasta la frontera de México Y de México Tenía que pagar Otra persona Que la llevara De ahí de México De la punta de México Hasta la frontera Y pues el tren Y pues el tren Es un tren Y el tren no se para Y pues lo daña Feamente Pues bueno Le pagan al guía Y el guía La lleva hasta México Y una vez estando en México Dice que el problema Era para brincar La frontera de México Porque la tienen que brincar Ilegalmente también Nada más Que en México Dice que es más fácil Brincar la frontera Que brincar la frontera De Estados Unidos Y México Ok Porque pues en México Pues hay manera De arreglarse Para entrar ¿Verdad? El problema es Que cuando brincaron La frontera Uno de los muchachos Que iba ahí En el grupo de gente Le dijo Ey yo ya he brincado Esta frontera antes Yo ya he entrado a México Escóndanse el dinero Escóndanse todo Lo que traen de valor Porque ahorita Nos van a robar Entonces dijo ella Que le hizo caso Y se empezó a esconder El dinero en diferentes lugares Y pues lo escondió todo Pues cuenta que cuando Brincaron la frontera Y entraron a México Ya estaba la policía La inmigración mexicana Esperándolos de aquel lado Y dijo que así Muy amablemente Lo recibieron A ver señoritas Pásense a este cuarto Ustedes hombres Pásense a este otro cuarto Los dividieron A hombres para un lado Y mujeres para el otro Y dijo que entraron A gentes de inmigración mexicana A los cuartos esos Y que les pusieron así Como una bandeja en frente Como un sartén Una bandeja Como le quieren decir Y que le dijeron Aquí me van a poner Relojes, carteras, cadenas Anillos, dinero Todo lo que traigan de valor O sea abiertamente Ya los estaban robando Entonces pues Todos haciéndose Como que no traían mucho Ustedes saben Poniendo la cartera Con poquito dinero Un reloj aquí Un anillo Cosas así Pues los robaron Y yo todavía creo que Los revisaron Para quitarles Lo que les encontraran Lo mismo dice Que les hicieron A las mujeres Pues dice que A ellas le encontraron Una parte del dinero Pero no la encontraron Toda Pues bueno Dice que de ahí Siguieron caminando Ya entraron a México Pues ya estaban Del lado mexicano Y empezaron a caminar Y la persona Que los venía guiando Les dijo Ahorita nos vamos A subir en un trailer Ok El trailer Nos va a llevar Hasta Reynosa Los iba a llevar Hasta Tamaulipas Que es Muy adentro del país Pues dice que Se subieron en el trailer Y viajaron Y viajaron Y viajaron Mucho tiempo en el trailer Dice que viajaron Cantidad de días No sé si el trailer Iba muy despacito No sé cuánto se tarda En el trailer En llegar hasta Reynosa Pero dice que Pasaron por retenes Y en cada reten Era pagar un dinero Pues para poder pasar ¿Verdad? Los paraba la policía Más adelante del trailer Y otra vez A pagarle un dinero A la policía Porque pues Querían continuar su viaje Pues dice que En una ocasión Ella sintió como Oye si seguimos A este paso Se me va a acabar el dinero Y pues no voy a poder Pagarle al coyote O al pollero Que me va a brincar De México A Estados Unidos Porque pues Vamos dando mucho dinero Por todos lados Para que nos dejen continuar Y pues yo ya Ya llevo el dinero limitado Entonces dice que Ella cada vez Que los paraban Trataba como De hacerse Como que no los oía O como Nomás a retirarse Y así Para no tener que pagar Ella también una parte Del dinero Porque se le venía Venía acabando el dinero Y pues todavía Ocupaba pagar El último coyote Que es el más caro El de los Estados Unidos De México A Estados Unidos Pues bueno Ahí viene Vienen viajando Y todo eso Y finalmente Llegan a la frontera Con México Y Estados Unidos Ahora si ya estaba En la última frontera Que tenía que brincar Ahí contratan Al último coyote El que le tenía que pagar Ella Y le paga Pues se quedó Ahora si sin dinero Ya no tenía ni un peso Los cinco mil dólares Se habían acabado Le pagó No se que cantidad Le habrá pagado Pero le pagó también A él Y ella le preguntó Oye En cuánto tiempo Nos vas a brincar Para Estados Unidos Y que le dijo Oh no No te apures Unas cuantas horas Y estamos en Estados Unidos Ni siquiera van a tener que caminar De volado Vamos a llegar El mismo cuento Que le platican a toda la gente No vas a tener que caminar Vamos a llegar muy rápido Todo va a salir a la perfección Todas esas artas de mentiras ¿Verdad? Pues dice que Los metieron a una casa Ya están todos en la casa Y se durmieron Y dice que en la noche Los levantaron Pero así rapidito Y que le dijeron Hey todos para arriba Todos para arriba Vámonos Y los suben a una aven Y dice que la aven Empezó a agarrar terracería Empezó a meterse Como por desierto Y ella pues no conoce Por donde la llevan Dice que no iba ella sola Iba con otro grupo de gente Pues dice que la aven Empezó a agarrar Desierto 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 Y de pronto Llega en un lugar Donde se para la aven Y le dicen todos Bájense Y se bajan todos Y dice que ellas Iban cargando Sus garrafones de agua Sus galones de agua Porque ellas pensaron Vamos a tener que caminar mucho ¿Verdad? Pues van cargando Sus garrafones de agua Y de repente Los suben a otro vehículo Y les dicen Súbanse Y suben al vehículo Y el vehículo este Empieza a manejar Según ella tiene entendido Cuando iban dentro De este otro vehículo En el segundo vehículo Ya iban del lado americano Según ella tiene entendido ¿Ok? Porque dice que Cuando el primer vehículo Los bajó Brincaron una cerca Pero ella dice Que era una cerca Muy bajita Dice que no era Una cerca alta Y pues yo he mirado Que el muro fronterizo Es una pared alta Hecha de metal ¿Verdad? Pero según se Más adentro En el desierto Donde muy adentro Muy muy adentro Ya no más es una cerca La que divide Pues dice que Lo suben en otro vehículo Y empieza a manejar El vehículo Empezó a manejar A manejar A manejar A manejar Y manejó como dos horas A lo que ella me platicó Y de pronto Empezaron a mirar Que venían luces Por el desierto Otras luces De otros vehículos Y que el que venía Manejando el vehículo Les dijo Ya nos agarraron Pero así como en un tono De exclamación Como asustado Ya nos fregamos Y le dijo Ya nos agarraron Y apagó el vehículo Apagó las luces del vehículo Y se brinca para atrás En la venta Que los llevaban Y se sentó entre ellos Entre el grupo de gente Que llevaba Y los amenazó Que les dijo Miren Si alguno de ustedes Llega a decir Que yo soy el que los traía El que yo venía manejando Cuando brinquemos otra vez Para México Porque a todos Nos van a aventar a México Al mismo tiempo Que les dijo Si alguno de ustedes Llega a decir Que yo era el que venía manejando Cuando lleguemos para México Lo vamos a matar Y vamos a matar A toda su familia Ya sabemos quienes son Y los vamos a matar a todos O sea los estaba asustando Para que no lo delataran Porque la 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 sentencia Pues el castigo Que le dan de prisión Al que viene cruzando A la gente Y aquí en Estados Unidos Es muy penado Entonces los amenazan Los amenazó Para que no lo fueran a cruzar Que él venía manejando Entonces dicho y hecho Dijo que en segundos Las camionetas Que se miraron que venían Ya estaban ahí con ellos Los estaban alusando Se bajaron muchos agentes Y los agarraron Dijo que ni siquiera El intento por correr Dicieron que Porque eran muchos vehículos Los que venían Entonces bueno Ya los agarraron Y los arrestaron A todos Y a ella Le dieron una Pues la tuvieron en prisión Creo que un tiempo Creo que estuvo como una semana En la cárcel de inmigración En el centro de detención No sé cómo se llame Y a todos los cuestionaron Por qué venían al país Pues dice que ella Que después de Que una semana Que estuvo en ese centro de detención De detención A ella la llamaron Y le entregaron una carta Y le dijeron Ya te vas Y que ella pensó Híjole ya me voy para El Salvador Otra vez ¿Qué le voy a decir a mi mamá? Pues que no pude ¿Verdad? Me gasté todo el dinero Ya no traigo dinero No sé qué voy a hacer La verdad pues Que se sentía muy mal Dijo Se sentía moralmente mal Porque pues todo el dinero Se había acabado Ella supo que años Se estuvieron esforzando Para juntar ese dinero Para poder llegar a los Estados Unidos Pues ella vivió el sufrimiento Pues de tener que trabajar duro Para ese dinero Miró como su hermana También trabajó muy duro Su mamá Y pues imagínense Volver de repente Que no pudiste Y pues todo ese esfuerzo Para nada Entonces dice Que le apenaba mucho Y pues le dicen Ya te vas Ella se imagina Ya voy para El Salvador Otra vez Y le entregan una carta Que le dice Ok ¿Para dónde voy? Y que le dijeron Ya te vas Para los Estados Unidos Y ella se quedó confundida Como ¿Cómo? Y que le dijeron Si te vamos a dejar en libertad No sé por qué La dejaron en libertad No me supe explicar bien Pero la dejaron en libertad Dentro de los Estados Unidos Y le entregaron una carta Con un día de corte En el cual se tenía Que presentar futuramente Ok Entonces Muy bien por ella Porque la dejaron libremente En los Estados Unidos Y estuvo aquí En los Estados Unidos Viviendo un tiempo Con el tío Ok Aquí vivió Como un año Estuvo aquí dentro De los Estados Unidos Y yo la conocí Aquí en los Estados Unidos Pero la verdad La verdad Para serles sinceros Ok No les quiero mentir Ni los quiero asustar Y si alguno de ustedes Quiere venir a los Estados Unidos No lo quiero decepcionar tampoco Ok Pero les quiero decir la verdad Yo mire como batallaba ella Para encontrar trabajo Como se le ponía muy difícil Por el hecho De no tener seguro social Otra No hablar inglés El lenguaje principal De los Estados Unidos Es el inglés Entonces ella batallaba Demasiadísimo Por no poder hablar inglés Luego batallaba Para conseguir el trabajo Por la falta Del seguro social Luego otra No tenía vehículo ¿A quién es un carro? Pues aquí en Estados Unidos Para moverte De un lugar a otro Ocupas un carro Porque el autobús Tarda eternamente En transportarte De un lugar a otro Los carros aquí Son muy necesarios Porque todo está lejísimos Todo está lejos de todo Si quieres ir al mandado Tienes que ir en carro Porque la tienda Te queda lejos Aquí no hay abarrotes Como en las esquinas Ni hay tienditas Ahí cerquitas A la vuelta de tu casa Entonces batallaba También eso Porque no tenía carro Era el seguro social El inglés El carro Y luego otra Que no conocía nadie Aquí en los Estados Unidos Aparte de su tío Y el tío Trabajaba largas horas Era de esas personas Es de esas personas Que trabajan en construcción Entonces él entraba A trabajar tempranito Y no volvía hasta la tarde Entonces básicamente Pues ella estaba sola En el país Se sentía raro Pues era Pues no sé Yo me sentí un poco mal Por ella ¿verdad? Porque pues Estaba en un país Como quien dice Abandonada En un país atrapada Sabiendo que su familia Su hermana y su mamá Estaban en El Salvador Y sí Hasta eso que él Fue muy responsable De la muchacha Porque cuando finalmente Logró conseguir trabajo En un restaurante Lavando platos En un buffet Consiguió trabajo A la mitad de su cheque Se lo mandaba A su mamá Cada semana La otra mitad De ella la reservaba Aquí pues para sus gastos Porque pues obviamente Tenía gastos aquí ¿verdad? Y sí Empezó a mandar dinero Empezó a mandar dinero Para ella Cada semana Mandaba la mitad De su cheque Y ella se quedaba A la mitad Y pues sí Mandó una buena cantidad De dinero No sé si la familia De ella Su mamá y su hermana Lo usaron inteligentemente O la guardaron O construyeron casa No se querían Con ese dinero La verdad Pero lamentablemente Después como de un año De ella estar aquí En los Estados Unidos La agarró En migración En cerca de California Y la aventaron Otra vez para El Salvador Porque como no se presentó Al citatorio de corte Que le dieron Pues ya no le dieron La oportunidad Pues de presentarse a corte Y pues hasta El Salvador Terminó ¿verdad? Pues ya la historia Esta que les iba a platicar De esta muchacha Que vino del de El Salvador A los Estados Unidos Aquí estuvo Si les gustó la historia Suscríbanse Denle like al video Si no les gustó Denle dislike Ahí comentenme abajo En los comentarios Si alguna vez Ustedes han venido A los Estados Unidos O si les gustaría venir Posiblemente a conocer Es un país muy bonito Pero es bonito Si tienes la posibilidad Si tienes Quien te ayude Aquí en el país Porque si no tienes Quien te ayude En el país Quien te ayude En la forma de echarte La mano A conseguirte un empleo O ayudarte Con vivienda Que llegues con él O alguien así Pues que te ayude Es muy difícil La verdad Si uno llega solo Entonces pues ahí Dejenle sus comentarios Si quieren venir mañana Vengan mañana Para la segunda parte No para la segunda parte Para otra parte Que les voy a platicar Esta otra parte Que les voy a platicar Se llama Mi novia la tóxica Ok Porque yo tuve Una novia bien tóxica A mi no me espantan Las muchachas La verdad Pero esta si me espantó Esta si me sacó terror La verdad Me daba terror Me dio insomnio No podía dormir Temblaba en las noches De miedo Era cosa seria Entonces bueno Mañana los veo Para platicarles Esta otra historia De mi novia la tóxica Y pues es todo por hoy Ahí nos vemos luego Que estén muy bien ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!